Mira, mira, aquí estás en el río ¡Espale! Hola, querida, ¿están? ¿Están con un perrito? ¡Vengan! ¿Están aquí? ¿Están con un perrito para que después sigamos? Afuera de la plaza ¡Ah! ¡Muy veterinera! ¡Cerero suelto! ¿Ves? ¡Ah! ¡Muy! ¡Ah! Agárralo lo deel ¡Ah! Agárralo lo deel Está mojada, mamá De aquí, agárralo de aquí No, 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 no. Ya se le cayó el aceite a tu perro. Se le cayó el aceite a tu perrito. Sí, se le cayó el aceite. Hay que ser cuidadores responsables y limpiar. Dame paquita de tu robo. Ayúdame de qué, ¿por qué? Este paquita de perro. Mamá, yo quiero esto. ¿Soy esto? Sí. ¿Por qué me dejaste el perro a mí? Porque jala muy fuerte, papá. Porque jala muy fuerte, papá. Sí, gracias. Adiós al perrito. Adiós, perrito y perrito. Si quieren venir a sacar un perrito, aunque sin lugar. Para saber, ven a hablar. Solo traigan su identificación y ya les dejan sacar cualquier perrito que hay en adopción. Miren, miren, miren. Miren, qué hija se le da. ¡Miren! ¡Cúpale! ¿Qué? ¡Cuquico! ¡Cuquico! ¡Una pampagachuti! ¡Milón! ¡Pamá! ¡Chinchillas! ¡Chinchillas! ¿Chinchillas? ¡Chinchillas! la belleza y la grega que genial papi un pesante doblado mamá, aquí estás en el calabazo ojos ojos ojalá lo poniendo 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 ¿cuántas veces hizo pipí? una y el gatito creo que ninguna ninguna, cero pipí ¿qué te hizo más los gatitos o los perritos? los gatitos para que me compren uno adiós pero bien, adiós patito adiós patitohisattopeno ha ропí no 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 Gracias por ver el video.